Ollentes de la Hora de la Verdad Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk tienen en común algo que los vincula en el pasado. No han heredado sus inmensas fortunas. Richard Branson es un magnate británico que posee casi 5 mil millones de dólares. Tiene el control de las empresas Burien. A fines de los años 60 no poseía un dólar. Tiene 71 años de edad. Jeff Bezos es el hombre más rico del planeta. Con una fortuna que se calcula en más de 200 mil millones de dólares. Hecha a partir de Amazon. Creada en 1995. Amazon vende a través de internet en todo el mundo. Bezos tiene 57 años. Elon Musk es el fabricante de los autos eléctricos Tesla. Es riquísimo. Musk tiene 50 años de edad. Su sueño es abaratar los viajes espaciales para que la clase media pueda realizarlos. Branson, Bezos y Musk han lanzado una carrera privada al espacio. Los tres están dispuestos incluso a jugarse la vida viajando al espacio para lograr sus objetivos. Branson y Bezos ya lo han hecho. Musk lo hará a fines de este año. Entre las tres personas acumula más riqueza que el Producto Interno Bruto de muchos países latinoamericanos. Y eso está bien o no. A mi juicio es absolutamente correcto. Y dos de las razones son estas. Primero, son fortunas hechas dentro de la ley. De lo contrario, no existirían. No se las han quitado a nadie. Y segundo, muchos de los ultramillonarios se dedican a ayudar a los demás. Cuando regresó de su viaje al espacio, Jeff Bezos llamó por teléfono al abogado Juan Jones, analista de CNN, y al cocinero José Andrés, que alimenta a personas necesitadas. Les notificó que les daba 100 millones de dólares a cada uno para que hicieran el bien. Nada de esto se puede hacer desde el Estado. Los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les autoriza. Y las personas privadas, en cambio, pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe. Y esa es una gran diferencia. Les habló Carlos Alberto Montaner.